Bueno chicos, les deseo la mejor de las partidas Mirá, ciertamente con el equipo que tienen ellos Yo me armaría una vara innecesariamente grande para hacer tanque Digo, vara, vara, vara de la ciudad Tranque, si podés habilitar ¿Qué haría? Mente superior, papá Obvio Mente superior El riesgo era calculado Pero me llevé matemática todos los años ¿Por qué jugás en Brasil? Acá, puro high elo, challenger Yo ni siquiera, yo ni siquiera Yo directamente dije, estos hijos de puta Puede haber una posibilidad que hayan invadido Porque nadie cubrió la entrada, ¿entendés? Nos pusimos adentro de un arbusto nada más No cubrimos nada Y si no cubriste nada Lo mínimo que tenés que hacer es tener el resguardo De no facechequear Es re jodido la Evelyn Tomá El gran jungler con mejor early del juego Está perdiendo contra el campeón Que recién puede hacer algo pequeñamente A level 6 Me muero, me muero, me muero Su bicho Estoy subiendo a level, boludo Solo a level 6 Estoy tratando de farmear Cuando la Lux Sin movilidad Rota más que el TF con ulti No, este me tuve porque esta bicha, boludo Tiene una habilidad que ni a punta me saca Yo peleo, yo peleo, yo peleo Bien Dream Oh, que bueno que me diste rápido la W Así te hacían focus a vos Para pegar gratis Andá a ayudarlo Alicin ¿O no? Ahora sí voy Ah, se fue por ahí Ok Bueno, no está Mishivana Ah, acá va de tepear listo No hay que nada Pero Si quedamos Ahí tiene ulti lux Allá por ahí abajo ¿Le vas, le vas? No se trata de si le doy o no Se trata de si mi TF Ultea Para matar a alguien Estima acá atrás Ay, no ¿Qué? Listo, 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 listo Vamos a analizar el hecho Como para que no te sientas Ofendido Nosotros estábamos peleando con el bardo Vos estabas peleando uno contra uno Contra la lux Pero Dentro de ese uno contra uno Vos pudiste haber ultiado Y te vas directamente a focus a el bardo A lo que voy El cambio de focus Para un campeón Que tiene la movilidad global Puede ser Viste como por ejemplo Cuando estás peleando con un gen en top Y era nada Vos decís No Por más que esté en mitad de vida Me voy para atrás Para dejar de tradear Por más que pierda el trade Pero Ultió al de bot Y gané una pelea ¿Entendés? Es lo mismo Pudimos haber matado al bardo Y ya se terminaba todo ahí Y salíamos victoriosos Con uno por cero No por No con un Dos por cero No matamos a nadie al final Y tu ulti Vos la seguís teniendo Entonces Se escapan las oportunidades La lux Ya activó la ulti Dos veces Y vos cero ¿Entendés? Tenés que sacarle provecho a la ulti No estás utilizando Todo lo que podés utilizar Recordá que la Bien Bien, bien, bien Bien, bien Eso estuvo bien Y ahora Venía a sediar acá Con nosotros ¿Por qué? Porque si vas a mid Evelyn te va a agarrar En la mitad del camino Y después la va a ayudar Lux con la ulti En vez de acá Exacto En vez de acá Podemos sacar la primer torre De la partida Y ellos no pueden hacer nada Mientras Pablo Defiende mid No le cuesta nada Y ya está Y tenemos oro Tenemos oro De un asesinato Vos y yo extra ¿Entendés? Tengo miedo La vida El dragon de fuego Es definitivo Para una partida Para el lake de la partida Va a ser el 10% De nuestras TF Por lo menos La vamos a sacar Pero rápido Todos juntos Pablito Rotá, vení ¿Qué quieres? No, pará, pará Si el jungla no ayuda Nosotros vamos a hacerle jungla Listo Claro, morí Escapa Olvídense de pelear O sea, dejalo Al pico binario Al leasing Al binari ¡Wooow! Lo bestia Drift ¿Dripe? O sea, molí como perro Bueno ¿Qué vas a ver? Buena Me sacó la kill No debía igual Pero bueno Estaba rascándome la cabeza Me puso la Evelyn Cuando me pasó por el lado Como rota Mi venito A ver si le puedo evitar ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Mira el chanel! Lo vas maitear Lo vas maitear No sirve No importa No me importa ¡Jade puta! ¡Jade puta! ¡Jade puta! ¡Top! ¡Eh! ¡Cabrón! Tumemos la torre de top Veo que hubiera abajo ¡Ah! ¡Piola! ¡Puay! Pará, pará No pelés ¡Huví nomás! Ya fue Necesito guardés Dream No se pueda si no Es que no sé qué está pasando ¡Puay! Vete nomás, amigo A vueltitas Bueno, estamos jugando con una FK ¡Qué rico! El mejor soporte de LAS Cuando juega Escapa Va, va La LUX, boludo La LUX Va a tirar Ya está Bueno, no volteo la LUX ¡Gané! ¡De sí! ¡De sí! ¡De sí! ¡KAL! ¡LASH! Yo seguí... ¿Vos seguís Pablo o yo seguí yo también? Yo seguí ¿Vos seguís Pablo o yo seguí yo también? Flash de Vayne Flash de la otra ¡Chau! Vayne, otro gol de la habilidad No hay visión, pa... Estás yendo a la boca del lobo Tenemos atrás a la vaina Voy a agarrar mi sufro ¿Qué querés ahogar? Voy a bajar, eh No se puede pasar con la mano ¡HAYA! 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 ¡Bien! Voy a Aceptar Hola... ¡Les llevo por acá! Los sacamos acá ¡SALITE PA! ¡Adiós! Le vas a ir a Gabilina ¡SALITE PA! ¡A Frauencio! ¡AHA!! ¡Bueno! ¡Rißeo! ¿Esta es la rodeada que le hago a ese bardo? Si ¡Epa! ¡Amigo! ¿Cómo andas? Uno Dos Amigo Ok, uso mal la ulti Lux aca Si, uso mal la ulti la Lux A ver... Ya Nagi, Nagi, aprieta la de... Ya Nagi Pablo, ayudame Ah, oh, 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 oh... Pará, 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 estoy yendo a pata, a pata, a pata A pata, a pata, a pata, dale con todo Dale con todo, ocho Dale con todo, haz lo que siente loco Juega Nooo, que hambre Naaaaa Jajajaja Pará, 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 pará ¡Todavía tengo más! Jajajajaja Uh, mirá, están regalados acá Ok, vamos a darle, listo, listo, listo No... Luego el tonga Pásico, claro Voy a aprovechar a dejar todo lo máximo empujado posible Yo estoy listo para rodear por atrás, tipo Si, es más, a esa Evelyn Para, para, todavía no, todavía no Para, para, para El Focus es la Lux, pa Ah, para Hice toda la vuelta al pedo Se matan Corre Estamos bien, estamos bien Bueno, Miu, y va Apoyo Si viene la Evelyn Dense vuelta, no le peguen más, no le peguen más No le peguen más Ahora si, vuelvan a hacer Pero la Evelyn, ahí Acá, acá está, acá está No, ahí estaba todo Si, no importa, matamos uno Vamos medio, dale Listo, nos ha ayudado, listo Digo lo que quiero No estoy yo en la pelea Ah, bueno Ok, la corto un poco Ahora si estoy, ahora si estoy Ahora si estoy Y acaban de perder por eso Dale que la ganamos Pablo, te envía acá No llegué Bien, 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 bien Estuvo buena Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente día O Una Excelente noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!